Y al regreso de Comerciales, una exquisita muestra de lo que será este fin de semana la quinta versión de la Expo Rural de Paine, asados, sandías, una maravilla para este verano 2014. ¿Quiere conocerlo? Al regreso de Comerciales, mucho más cerca de ti. Y esto a mí me tiene vuelta loca toda la mañana. Hablando del deleste del público, por favor, muchachos, muchachas. ¿Cómo le va, alcalde? Muy bien. Sí, está con nosotros Diego Vergara. Así es. Con las sandías clásicas de Paine, con una buena parrillada. El melón es su día. Melón con vino. Melón con vino, el buen pedre. Expo Paine Rural. La Expo Paine Rural. Sí, espera, 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 ese fin está bonito. Arrollado, Pérez. La quinta versión de la Expo Paine Rural partimos el viernes con la Expo Paine. Ya es una feria agrícola, ya llegamos a las dos hectáreas de terreno donde ya tenemos más de 100 estantes en general, con 11 restaurantes, con artesanía, de todo Chile. También invitamos a todo Chile este año. Ajá. Y el plato fuerte es la elección de la sandía el día domingo. Tenemos posición de caballos, tenemos posición de caballos, tenemos posición de caballos, un montón de cosas. Todo relacionado con el mundo rural y especialmente Paine. ¿Dónde nunca cuesta la entrada? ¿Dónde nunca la entrada? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto que mi abuelo era el de Paine? ¿En serio? ¿Dónde está la Paloma? Claro, la Paloma. Al fondo todavía vive elías por ahí, bueno, él murió. Pero mi abuelo arreglaba bicicleta y era fondero, así que hacían las fondas ahí en la medialuna. Sí, sí, sí. Y en ese sector yo pasé parte de mi niñez ahí. Y el caballero... ¿Cómo fue la sandía, señora Palinza? ¡Oh, qué bien! Ya empezó. No fui yo, Willy me obligó a decirlo. Les cuento, les cuento. ¿Qué hacemos el día domingo nosotros con... El rey de la sandía, Julio. Este es el rey de la sandía, don Julio. Y don Antonio es el que me tiene más facilidad. El rey de la parrilla. El rey de la carne al palo. ¿Ah? El rey de la carne al palo. Sí, pues así vemos. El rey de la carne al palo. El año pasado Julio ganó la Expo Paine, una sandía del rey... ¿Cuántos kilos pesó Julio? 25 kilos 700. ¡25 kilos! 25 kilos, mira, y hagamos la prueba de cuánto pesan esta sandía que son sandías grandes, ¿puedo? ¡Vale! 25 kilos, mira. ¡Cachá! Aquí consideramos esta sandía una sandía más menos grande. ¡Metinca la valla! ¡Esa! ¡Esta! ¡Esa! ¡Esa! ¡Metinca! ¡Espera! ¡Mira la mansa! ¡Qué rico! ¡Vamos a cero! ¿Se ve la pesa? Sí, acá. Sí, señor. ¿Por qué no pesamos a Willy? 16 kilos 58. ¡16 kilos 56! Esta sandía que es una sandía grande, una sandía que en el supermercado no es fácil que la compre la gente porque esta sandía es una familia grande. Sí. Pero la del julio, el año más sobre, son 25 kilos. Ya, después, Julio, mira. Parte de la sandía, Julio. Esta mismo. A ver, la sandía grande viene con alto. Cuidado. Las sandías de paines son las mejores de Chile. Las sandías de paines. Bueno, estamos con denominación de origen ahora. La INAPI estamos sacando denominación de origen. ¡Oh! Que usa sandía de paines. ¿Y nos vamos a comer primero el postre? La vamos a calar al chico. ¡Oye! ¡Esa! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Oh! ¡Qué cosa más rica! ¡Me encanta! Ya, ánimo, ánimo. ¿Cómo va a salir? Buena, ¿no? Buena. ¿Qué buena sandía? Es prendido el alcalde. Sí. Ya, 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 ya. Ya, caballero, ya. ¡Oh! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Oh! ¡Oh! Tranquilo, tranquilo. Está crujiente. ¡Oye! Está crujiente. Y esto también se evalúa... La turgencia se evalúa ese día. El color se evalúa ese día. ¡Mmm! Y es dulzor. Pero es re difícil. Es re difícil considerar... ¿Cómo se mira el dulzor? Se mira con esta parada que se llama el refractómetro. Si pescamos un trocito de tu sandía, le echamos... ¿Ah, le echamos bonitas ahí? A esta máquina. Le echamos una servilleta. ¡Mentira! No, broma. Sí, pero lógico. A ver, la sandía, el año pasado, las sandías dulces que hubo el año pasado, fueron las que ganaron, fueron de 13 a 14 grados. Briggs, ¿cuánto sale Cateí? Sale 13. 13 grados. Chuta, con la perdizia. ¿Se ve ahí? 13 grados. 13 grados. El año pasado pasó 25 kilos, 14... O sea, 13 fue la 13. 13, 14. 14, considerando que la uva, fíjate, que la uva es la fruta que más engorda. Y esa es la que mide 21, 21 grados para arriba, de repente. Futa súper dulce. Esto se usa mucho en la uva también. Pero la usamos para la expo Baine el día 17, 18, 19, a partir de las... 7 de la tarde, partimos. Y el día 18, en la mañana, todo el día. Y el día domingo, todo el día también. Y después también encontrar con un pato de comida, Cate, que son mil personas comiendo más o menos, constante, más o menos 3, 4 turnos. Oye, el vecino bajó más. O hasta que bajó. Sintió el olor asado y se vino. ¿Está bueno, no? Sí, está bueno. Lo puedo parar de comer. Ya, eso es lo bueno de la sandía. A ver, la sandía del fútbol es del verano. La sandía del fútbol es más grande. No hay... Y cuando tú dices Paine, que se da la cabeza de la sandía. ¿Está Willy? Ah, sí, no va ya. La sandía de Paine. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Y pensé más Willy también, por no? En Paine, yo creo que vamos a encontrar en 2.000 y 3.000 pesos en la Expo Paine. 2.000. Y de repente, cuando el productor está choreado y se quiere ir a... Se quiere ir a ver el show del espectáculo de la Expo Paine. ¿Qué pasa eso? Oye, se va a luca todo y remata todo en 10 minutos. A luca se va. De repente, cuando aquí... Hay que ir a la hora del remate. Hay que estar en la patencia del lupo. Opa, ¿qué pasó? Se nos cayó la celigrafía. ¿Qué pasó? Se cayó un foco. Vamos a la carne. Porque me dijeron... ¿Estás bien? Yo soy brava para acá. Se cayó el jarrón. De una tienda muy reconocida que yo había que comprar siempre. Ah, ya. Aquella tienda. Sí, aquella tienda ahí. Willy. Que me dan salud. Vamos allá. Vamos a la parrilla. Yo quiero la parrilla. Quiero esto, cosas ricas. Prueba, lo pruebe. No se lo compro. Me comí así un pedazo. Ya no me cabe más. Amigo mío, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Encantadísima de tenerlo acá. Y que nos haya traído. Usted es el mejor invitado. Mucho gusto. Qué lindo. Lesbo, el mejor invitado. Alcalde. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy contigo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos costillar que vamos a tener en la Expo. Las famosas tiendas palos. Pero pruebe. ¿No puede palito? ¿No puede palito? No puede palito. Y además también tenemos humita. Vamos a tener panchel de choclo. Pernil con pavos cocidas, arrollados. Ya. Y una variedad de gastronomía típica de la comuna. Realmente te encontráis con puerodos granados, te encontráis con humita, te encontráis con pasteles de choclo, con la carne al palo. ¿De carne? De páginas. Oye, se me hace buena boca. Pero, te encontráis, bueno, venta de tomate, el tomate rojo de campo, con sabor a campo. Porque en el supermercado un tomate más cómodo, más duro, más genio, no sé, pero en el fondo es un tomate que tiene que durar más en la góndola. Oye, está bueno. Y es mucho más, mucho más, no es tan rico. Bueno, las tortillas, van a haber tortillas, tortillas de la gente en función, los perniles, los arrollados. ¿Estos son chicharrones? No. No, bueno. Pulpa, la pulpa, la pulpa. ¿Qué cosa más rica? Alcalde, ¿y esta tortilla la hace la gente de la zona? ¿Tortilla la gente de la zona? Y hoy escuchamos un montón de tortillas. ¿Tortillas con chicharrones? Sí, chicharrones. ¿Esta es con chicharrones? Ya, voy a ir a... Esto es el desayuno de la patria para mañana, permiso. Ah, no. Oye, Mariotto, Mariotto te manda saludos. Gracias, Mariotto. Está invitado Mariotto también. Dígame, mamá. No, a Mariotto no le vamos a guardar nada. Esto está increíble. Está bueno, está bueno. ¿Podemos probar el costillar? El costillar. Vamos. No estaría mal. Y todo recalcando. Expo, página rural, viernes, sábado y domingo. Bien prendido el página. Bien, bien. Todo el día, todo el día. El viernes partimos a las seis. Partimos a las seis es gratis. Todo el mundo que quiere ir, que se acerque a Paine. Estamos a 40 minutos de Santiago. Eso es lo importante, que la gente de Santiago esté aburrida. Oye, arránquense porque el programa es re bueno. Muy, muy bueno. Estamos al lado. Estamos al lado. Estamos al lado. En el mismo lugar donde juega el tricolor de Paine. El escenario de tricolor de Paine. Oiga, alcalde, ¿le gustaría ser panelista? Me encantaría. ¿En serio? Cuando te desentrega, puedes ser alcalde. Tráigame para acá, yo le doy el rating. Te tinta, te tinta. Ajá, te le doy el rating. Está buena. Oye, Jorge dijo que sí. Willy está caminando para la radio. ¿Acá? ¿En serio? Mira, yo también. No, es que Willy está... Mira, mira, está mordiendo a los Willy. Te lo mordi, te lo mordi. Está dentro, lo vamos a repetir aquí entre todo el equipo. Los dos juntos, los dos juntos. Entra para la Expo Paine. Repártale ahí entre todos. Te pago en tu, te pago en tu. Willy, no va a comer. Ha repartado follá, repartado follá, que nos sigue en la cámara. ¿Quién quiere ir a la Expo Paine? 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 ¿Lo importante? La cita fotógrafa. ¿Quién quiere ir a la Expo Paine? Tome. ¿Usted quiere ir a la Expo Paine? Ya se va. Vamos a la cara, a los chiquillos. ¿Quieren ir a la Expo Paine? ¿Tú no, Raita? ¿Cómo no quiere ir? ¡Para dos personas! ¡Tiene que ir! ¡Tenemos que ir! ¡Tiene que ir! ¡Tenemos que ir! ¿Es para dos personas? ¡Regale! ¿Es para dos personas? ¿Es para dos personas o no? Es para una persona, pero podemos estar en paz. ¡Para acá, si quieren! ¡Para allá! ¡Para allá, cuando también quieran allá! ¿Ustedes también? ¡Ay! ¡Es Rafa Ranea por allá, mira! ¿Quiere estar? ¡Acá también queremos, Katy! ¡Ya! ¡Guárdenos, guárdenos, por favor! ¡Ya! ¡Quieramos, sí! ¡Ya! ¡Ya voy a guardar esta! ¡La voy a guardar! ¡Uy! ¡Expo Paine! ¡Déjenme comer costillar! ¡Siempre Expo Paine! ¡Oye, Willy! ¡Costillero! ¡Cuéntanos cómo está el costillero, eh! Déjame probar esto. No, cortarlo. Bueno, bueno, bueno. ¡Uy! ¡Radio Candela! ¡Para allá! El sábado, el sábado, nosotros vamos a estar en Cuximbo. Yo voy a ir a hacer mi evento. Aprovechemos ahora porque... Ahora que tenemos... No tenemos la hoca llena, así que... Tienes que pasar a comerciales. Tengo que irme a comerciales. ¿Ah, no vamos a comerciales? Sí, pues. Ya volvemos, alcalde, ya volvemos Vamos a seguir comiendo Eso, mientras ustedes comen, nosotros nos vamos a comer Pero comerciales Porque estamos mucho más cerca de ti Disfrutando de esas delicias, maravillas Que estamos viendo ahí Y mientras Willy sabores Ahí tenemos a Willy Que está hablando en directo Para Radio Candela, Wilito, un saludo Nos vamos a comerciales No nos ve acá, a pantalla en la pantalla Mire como come, nos separamos y estamos de vuelta Mucho más cerca de ti Y estamos aquí con el alcalde de Paine Estamos con el chef Antonio Estamos todos aquí disfrutando Junto a Willy Sabor también Listo De esta feria que se nos viene Podemos repetir, alcalde de la fecha Expo Paine Rural 17, 18, 19, viernes a domingo O sea, este viernes, sábado y domingo Con el rey de la sandía, el Julio Que le ha llevado a cabo, ganó Dice que repite Ah, compite este año No es a vento Se va a vento Seguro Seguro Dice que no le gana a nadie No le gana a nadie Sí, desafía a cualquier sandialero Que le va a ganar a tú Oye, el calor te lo encargo Al lado de una parrilla Además 34 grados Más la parrilla Pero el que al lado de la parrilla Afecta fuerte la cosa Más o menos ¡Viva Paine! Pangar con la que el calderón Seguro están comiendo lo mismo ¿Sí? Sí ¿Qué pasa? 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 Oye, esto me llamó la atención ¿Tú sabes lo que es, Patricia? Es como un melón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser un melón? ¿Es un melón? ¿Qué pasa? ¿Melón español? ¿Melón español? ¿El melón español? ¿Pero no tiene aroma a melón? ¿Y es rico? ¿La calabaza? ¿La calabaza? ¿A ver? ¿No partimos? ¿Sí, Julio? Tome ¡Ah! ¡El melón español llegó! ¡El melón español llegó! ¡El melón! ¡El melón! Willy, ¿sabor, te podemos pesar? ¡Eh! ¡Vamos a pesar! ¡Vamos! ¡Peseamos! ¡A la pesa! ¡Vamos a la prueba! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Ese es el alquín cretoso! ¡Ese es el alquín cretoso! ¡A ver, probemos ese! ¡Ese es el alquín cretoso! ¿Qué melón es? Hoy es el día del melón con vino Es el alquín español ¿Qué hace como...? ¡El melón, el melón español, chico! ¿Le gustó? ¡No me vaya a cortar un dedo, señora! ¡Qué increíble! ¡Estás noto, rico! ¡El melón español! ¡No le gustó! ¡No le gustó! Bueno, son especies bien exóticas y diferentes al clásico melón tuna El tuna es el padre del melón y fíjate, con vino es otra cosa ¡Uy, yo estoy almorzada! ¿Queréis probar el vino? No No podemos, hasta ahora no podemos Hasta ahora no podemos Hay que manejarse ¡Feluz con vino también en la Expo Pirate! Oye, empecemos el Willy ¿Empecemos el Willy? ¿Estamos empezando Willy? ¿Qué pasa? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, por acá! ¡Apuesta! ¿Cuánto pesa el Willy? La vuelta por acá, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿120? ¿Diezas acá? ¡Pero, te pregunto! ¡Déjalo acá! ¡Déjalo acá! ¡Te lo paso por aquí! ¡Ya, díjate, díate, díate! ¡Sigue tú! Siga usted nomás, DJ Lolito Que el Willy se va a pesar por aquí ¿Cuánto apuestan? ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto? ¿140? ¿150? ¿150? ¿140? ¿130? ¿130? ¿130? ¿140? ¿140? ¿150 kilos? ¿150? A ver, ahí está A ver, ahí está Eso la da pues Yo digo yo Yo digo 150 Mi pura pierna Mi pura pierna pesa 70 kilos ¡Ay, qué miedo! ¿150? ¿150, digo yo? ¿Es usted? ¿140? ¿136? ¿136 kilates? ¿Y dos Willy? ¿Y uno? ¿Qué pesan dos Willy? ¿726? A ver, ¿y el otro Willy? ¿Dos Willy? ¿Ya qué? A ver, ¿el otro Willy? ¿Mi hermano pesa? ¿Cuánto soporta la pesa? ¿Los dos puntos? ¿Los dos puntos? ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Willi Motelgaard! ¡Sí, monta, flaquito! ¡No! ¡Se fue el hilo! ¡Se fue el hilo! ¡Se fue el hilo! ¿109? ¿Y la Ariana? No, estoy impida ¿Patricia? ¿Dio vuelta la pesa como en el flipper? No, 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 no ¿Patricia, te quieres pasar? No, 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 no Willy ¿Qué pasa? ¿Diste vuelta a la pesa igual que en el flipper? Pero fueron 109 kilos ¿A nadie? No, no sé si yo no Es una plumita ¡50 y... ¡Que se saca los zapatos! ¡52! ¿Cuánto? Pero... ¡50 y... ¡50 y... ¡50 y... ¡50! Ya, Pati No, sí ¡Pati! Pero no la y empecé 76 ¡Para extra! Oye, ya estamos despidiendo el programa Le queremos agradecer al alcalde Que haya venido con tan buen sentido del humor De verdad Muchas gracias por la invitación Se pasaron Que lo pasen muy bien ahí en la expo... Paine rural Que va a ser increíble Próximamente ¡Oye, chico! ¡Saludos a todos los pañinos! ¡Cinco del diablo! ¡Por primera vez en el verano! ¡Y nada más tenemos público! ¡Ruso, no venga a seguir! ¡Ruso, no venga a echar las pelotas aquí! ¡A por favor! ¿Qué es en su casa? ¡A dónde corra? ¡Acá! ¡Acá! ¡Ya! ¡Está tensado! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Sentado! 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 Ahí está, sentadito ¡Chau, hasta mañana! ¡Pásenlo bien! Gracias por estar ahí Un beso para todos ¡Chau! Seguimos comiendo acá Por supuesto, mientras todos comemos Nosotros vamos a bajar a comer también Porque mucho gusto Estamos más cerca de ti Que tengan una excelente tarde Ya viene Secreto a Voces ¡Qué rico eso! Ya, vamos a votar ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Ohhh! ¡Gracias!